Bueno, Gasparini, ¿qué nos puede decir de los hechos sucedidos en Arana y Goyri al 3000? Bueno, sí, en horas de la medianoche del día de ayer, una familia que llegaba a su domicilio es abordado por dos jóvenes con intenciones de robo y bueno, el conductor y propietario de la vivienda del lugar, una persona que trabaja en una empresa de seguridad, tenía aportación de arma, andaba armado y bueno, se defendió y efectuó un disparo que impactó en un joven, en uno de los jóvenes, quien cae y fallecido a pocos metros del lugar. ¿Se ha podido identificar la identidad de este joven? En horas de la madrugada llegaron familiares de un joven que dijeron que era el hijo de ellos, un menor de 16 años. ¿Tenía antecedentes? No lo sabemos, al ser menor no figura antecedentes en policía, así que habría que ver si tiene alguna causa menor. ¿Qué pasó con el otro joven? El otro joven se dio a la fuga en un vehículo que había llegado y son buscados en estos momentos. ¿Las armas? Las armas es una que quedó en el lugar, que era aparentemente la que usaron los jóvenes y el arma propiedad del propietario del lugar fue secuestrada por científica. ¿Alguna herida tuvo el dueño de casa? Nada, nada. Llegaba con su señora y un menor de edad y al ver que se le acerca un vehículo y bajan dos personas, él inmediatamente sale a defenderse. ¿En qué situación queda este hombre? Este hombre fue notificado a la formación de la causa por la fiscalía en turno del doctor Mariano Moyano y bueno, está en libertad en este momento, calculamos que va a ir a declarar en la fiscalía en estos días. ¿Hubo algún testigo del hecho? Hubo unos vecinos que vieron en un momento del hecho. ¿Se sabe si estos jóvenes se habían robado en algún otro lugar anteriormente? No se sabe, se está viendo la característica porque andaban en un vehículo nuevo, hay que ver si el vehículo fue robado o es propiedad de alguno de ellos.